¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Arkane Showdown. Estoy aquí ya preparado con un cofrecito para abrir que voy a abrir con vosotros y a ver si ganamos dos partiditas y así podemos rellenar estos huecos. Y simplemente deciros que ya he subido unas cuantas cartas, al final llevo un par de días, no mucho jugando, pero bueno, llevo un par de días jugando a esto. Y ya veis que he metido, no sé si con vosotros había metido los magos menores, pero he metido los magos menores y hoy voy a probar a este pequeñito, al brote. Dicen que a medida que aumenta tu confianza con el brote, su personalidad empieza a, bueno, a brotar. Es decir, van saliendo en los círculos estos que va saliendo. Gana pasiva 0,85. Cada vez que termina el encantamiento activa, llama un grupo de brotes que en cualquier lugar de visión lo que os decía. Pues vamos a probar a este pequeñito y luego veis que también he metido al orco. He vuelto a meter al troll, estoy jugando con solo uno de nivel 3 que son el vuelo de dragón. Tengo para subir aquí al matadragones un nivelcito más, que se nos queda en nivel 13. Tenemos aquí la torre centinela, que esto cuando me lo utilizan me molesta bastante, la verdad. Tengo que reconocerlo. Todavía tengo de nivel bajo la guardia élfica, aún no la he utilizado. Y el tsunami. El tsunami también lo tengo de nivel bajito, por eso no me ha animado. La bola de fuego también me molesta bastante. Me parece que incluso tiene un radio muy grande. Y tengo que el sabueso... Podemos usar el sabueso también en este capitulito. Podemos utilizarlo. Cuesta menos el ishir que el dragoncito, pero bueno. Anda, mira, si tengo también... Es verdad, dragón de fuego y vuelo de dragón. La diferencia es que en el primero sale solo un dragón y en el segundo salen dos. Estoy poniendo un poquito las cartas que tengo de más nivel. Igual que esta, que tampoco la he utilizado todavía. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a utilizar tal. Quería traeros los dos últimos combates de este matar a dragones liberado. Que nos iban dando cartitas, pero ayer empecé a jugarlo para dejar las dos últimas partidas y grabar el vídeo. Pero me emocioné y no me he dado cuenta y lo he terminado. Así que nada, vamos a jugar normal. A ver si en ladder, ¿vale? Que ya influye en los niveles. Entonces, este desafío al final era con nuestro mazo normal. Simplemente que todas las cartas nivel 50, si no recuerdo mal, o 40. Así que venga. Lo primero de todo. A mí lo que me gusta, ya sabéis. Vamos a darle a este encantamiento. Pero vamos a activarnos enseguida las torrecitas. Mira. Me están atacando ya por aquí. Vamos a activarnos esta torre porque si no... ¡Buah! Me la van a matar, me la van a matar. No me mates la torre. Perro. Me la deja mega tocada, ¿eh? Me la dejan a mitad de vida. Sí que hemos recuperado ahí un poquito, pero me la deja muy tocada. Él ha gastado mucho elixir en atacarme. Tiene que defender ahora. Es nivel 9, su cazadora. Creo que la mía está un poquito más alta. Pero bueno. Me vuelve a atacar por aquí. Vamos a tirarle los duendes. Sí que tiene los jinetes estos. Nivel 13. Pero bueno. Vamos a abrir esa parte de arriba. Vamos a tirar nosotros esto también. Ahí está. Los brotes todavía no los tenemos. Vamos a ir habilitándonos este maná. Y a ver. No quiero tirar lo del segundo. Ahora sí. Y ya tiramos esto. Le tocamos bastante esto. Vamos a gastar ahora una cazadora. Y aquí los duendes. ¿Por qué iba a gastar los duendes arriba? Pero digo. Ya verás. Me la va a liar. De alguna manera. Vamos a tirar lo de los brotes. Quiero ver si hacen bastante dañito. No hacen bastante dañito. Está a nivel 10. Vamos a ver que me saca por aquí. Vamos a tirar. A ver. Por niveles parece que tengo yo algo más de nivel. Vamos a tirar un orco. A ver si me ayuda a matar eso. Rapidito. Vamos a tirar una cazadora. Tengo yo algo más de nivel. Parece. Solo parece. No quiero cantar victoria antes de terminar el partido. Pero parece que algo más de... Algo más de esto sí que tengo. Algo más de nivel sí que tengo. Vamos a descubrir ya el sabueso. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar los duendecillos. Un troll. Y un orco. Para ir metiendo presión también a él. Vamos a tirar los brotes. Que también molesten ahí un poquito. Y distraigan. Y por aquí. Vamos a ir descubriendo este. Que nos dé más maná. Vamos con los arqueros. Vamos a meter un sabueso. Que moleste también ahí bastante. Tiramos esto. Y descubrimos esta parte de aquí. Por ahora la parte de arriba parece que está controlada. Vamos a ir con un troll por abajo. Acompañado de unos magos. De unos magos. Así que vamos a matar esto rápido. Vamos a tratar de quitarle maná. Al tipiño este. Un troll. Con esto. Y ya tenemos otro sabuesito. Vamos a molestar bastante a este tipiño. Nos ha sacado ahí su sombrío. Que lo tiene un nivel más que nosotros. Eso sí que nos gana. Le terminamos ganando la partidita en ese punto. Vamos a tirar arqueros. Magos. Que dañan. Y para algo más duro. Ah. Eso. Vamos a tirar los brotes. Vamos a tirar los duendecillos. Para tratar de matar eso. Y tiramos otro sabuesillo. Al final hemos conseguido. Tratar mejor el maná que él. Y de esa manera. Las torres al final. Las estatuas nos han aguantado. Y... Y... Ha venido bien. Los brotes. Lo positivo que tiene. Es... Que nos salen... Nos salen bastantes bichillos. Y interrumpen. A tropas como son los arqueros y demás. En atacar a lo que realmente. Nos interesa. Por 20. Por 20. Pues podemos coger... Por 20. Podemos coger... Podemos coger... Matrada... Mata... No. Vamos a coger aprendiza. Y lo subimos a nivel 8. Vamos a... Que es una... Es una tropa que utilizamos. Entonces vamos a mejorarla ahí. También para ayudarnos a subir. Y creo que había algo más... Ah... Vídeos. Pero... Vídeos... Eh... Ah sí. Un sexto. Claramente sí que veo los vídeos. Mirad. Me tocan más aprendizas. No tenía por qué haberlo cogido ahí. Uy. Y un cofrecito monstruoso. No me había dado cuenta. De... De 12 horas. Me va a venir... Bien para la noche. Para dejarlo desbloqueando. Y ahora vamos a por el siguiente. A ver si conseguimos otra victoria. Con el siguiente. Mismo macito. Ya veis que hago pequeños cambios. Tendré que poquito a poco a medida descubra nuevas cartas. Y consiga subir de nivel a las cartas. A las tropas. Pues... Eh... Me animaré... A hacer mazos y... Y copiar un poquito lo que se ve en Clash Royale. No por copiar. Sino por el hecho de que... Es una buena estructura de vídeos. En ese punto. A ver. Vamos a ver. El Sabuesito. Ese nos ha venido... Ese nos ha venido... Nos ha venido bien. Eh... Porque al final estaba tirando algunas tropitas así un poco... Eh... Vale. Vamos a poner ya de segundo nivel también la torre de arriba. Ahí... Lo importante es lo importante. La pena es que mi torre no mata a sus duendes de una. Vamos a tirar esto por aquí. Y los duendes como están atacando ya torre... Ah... Mira. Me tira ahí eso. Pero no sé que realmente hace eso. No sé que es... Eh... Su función. Ese circulito. Ya me lo tiró el... Contrincante anterior. Pero no sé que es lo que... Hace. Vamos a tirar el brote ya que lo tenemos aquí. Vamos a tirar todo. Vamos a desbloquear esto. Y desbloqueamos esto. Por ahora vamos a atacar desde lejitos. Como me está atacando por aquí y por aquí. Uf. Me viene un troll. Eh... Vamos a tirarle unos duendes. Y vamos a conseguir más mana. Vamos a tratar de tener mejor... Eh... Más cantidad de mana que él. Vamos a tirar una tropita por aquí. Vamos a tirar una aprendiza por aquí. Para no liquear. Para no liquear básicamente. Ya que tenemos aquí cositas. Vamos a tirar un orco. Y... Ya que la aprendiza está atacando... Mira, tengo yo mucho más nivel que él. De... De... De arqueros, eh. Ahí bastante... Bastante por encima. Estoy... Daño en área. Daño desde lejos. Es lo que necesito. Para que no me terminen de matar esto... Mucho las torres. Vamos a tirar un orco. Que me ayude a defender. Ya veis que trato de... Tener... Siempre más mana que el contrincante. Es... Mi... Mi intención. Vamos a empezar a tirar... Sabueso. Que les molesta bastante. Ah, he tirado esta torre. Ni me había enterado de que había tirado esta torre. Estaba tan pendiente de... De... Del... Del mana. De conseguir más mana que él. Vamos a tirar también unos brotecitos aquí. Vamos a acompañarlo de unos arqueros. Que le saco ahí bastante nivel. Sí que es cierto que en la partida de hoy. En las dos partidas he conseguido más nivel que el contrincante en cartas. No como el... Un... Hace dos vídeos. O hace un vídeo de este. Que... Que me ganaban por bastante nivelcito. Vamos a tirar unos duendes para ver si me ayuda a tirar. Y es que ya veis que no paro de lanzar. Porque es que tengo muchísimo más mana que él. Me tira la arañita. Que no sé... Yo creo que tengo la araña. Pero todavía no la he utilizado. Y ya veis todas las tropas que tengo. Aquí arriba. Para atacar. Tengo dos abuesos en el campo. Y le queda... Bueno, al final he ganado por tiempo. Pero casi tiro... También la... La estatua central. Así que... Un... Un repaso absoluto. Bastante... Bastante bien. Y nos llevamos un cofrecito normal y corriente. Un cofre mágico. Que... Que bueno... El nombre dice mucho. Pero al final pues... Te aporta lo que... Lo que te aporta. Moneditas y tres cartas. Este por ejemplo. Monstruoso. Sí que te llena. Con 40... 42 cartas. Molan, eh. Está... Está súper bien. No tengo todavía ninguna... Ninguna legendaria. Pero bueno. Ya todo llegará. Estamos todavía muy abajo de copas. Con 785. Ya enseguida llegamos a la planta 6. Y ya podré desbloquear... Alguna cartita más. Hasta... Creo que... Son 4.000 copitas. Todavía tenemos... Mucho recorrido... En... En este... En este jueguito. Pero claro. Tengo que subir muchas más copas. 4.000... Pues son 4.000. Así que... Nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Este vídeo de hoy nos ha salido súper súper bien. Ha sido impecable. Tenemos nivel 9. Todavía no sé hasta qué nivel se puede. Sé que los torneos estos... Los desafíos son en nivel 50. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. A seguir dando caña. Muchísimas gracias. Chau.